Antonio, por fin, después de tanto tiempo esperando el regreso de La Casa Vecina, lo hemos tenido, está funcionando muy bien. ¿Por qué ha tardado tanto? Pues no lo sé, pero ha merecido la pena, porque los capítulos son... yo me los estoy pasando genial. Pero ya quedan muy poquitos. Quedan poquitos. Y ya está confirmada la novena temporada, que en principio parece ser que antes del verano vais a empezar a grabar. ¿Vas a estar ahí? Yo voy a estar ahí, claro que sí. Tú me dijiste una vez que tú vas a estar en la última secuencia de La Casa Vecina. Yo es lo que pretendo. Yo creo que La Casa Vecina ha sido algo, no sé, algo histórico. Y nada, mi personaje se debe también un cierre ahí hasta el final, claro que sí. ¿Y qué puedes contarnos de estos nuevos capítulos? ¿Sabes algo? ¿Te han dicho algo ya Alberto y Laura? ¿Qué va? ¿De lo que va a pasar? No, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Pero es que nunca lo sabemos. ¿Pero qué más le puede pasar a tu personaje? Yo creo que le pueden pasar muchas cosas. No hay nada que coger un periódico y empezar a echar un vistazo. Y vamos, salen ahí ideas. Y nada, yo supongo que será la misma historia, las mismas locuras, en casa con mis líos y con mi pequeña y con mi mujer. En fin, todo ese lío. ¿Y con tu suegra, La Chusa, va a seguir estando ahí? Vamos a ver si La Chusa aguanta ahí el tirón de la casa, ¿no? Muy bien, estamos encantados. La verdad que trabajar con paz es una gozada. Hace nada era el aniversario de La Casa Vecina. Cuéntanos un recuerdo de estos años que has vivido en Mirador de Montepinar. Un recuerdo, pero personal. Como quieras. Bueno, yo la verdad que de la primera temporada recuerdo que los capítulos finales teníamos que grabar muchísimo tiempo, estábamos de madrugada. Y recuerdo estar con Edu Gómez y con... ¿Nacho Guerrero? No, Nacho no. Estaba José Luis Gil, Edu Gómez y Pablo, Pablo Chapella. Y estábamos ahí charlando y nos contaban historias de todo lo que habían vivido con Aquí no hay quien viva y la verdad que aquella fue una noche mágica. La verdad es que los finales de la serie han cambiado mucho desde las primeras temporadas a ahora porque al principio, como no se sabía muy bien si iba a renovar, era todo muy loco, todo patas arriba y ahora ya imagino que tenéis confianza siempre de que va a continuar. Pero eso no quiere decir que no sean los finales locos y muy patas arriba y todo. Al final de las temporadas siempre es una locura y está muy altito. Nos costó mucho hacer el capítulo pero porque merece mucho la pena. El capítulo de este lunes fue maravilloso con toda la locura esta de la casa rural y fue muy divertido. El capítulo más gore de la que se ha vecino. Más gore, nunca ha sido tan duro. Creo que los niños pequeños que nos ven, que no deberían, pero que nos ven, se asustarían demasiado. Gracias por ver el video.